Hola gente, buenas tardes, buen día a cada uno de ustedes Muchísimas gracias por todos los buenos comentarios La buena onda siempre que nos escriben, que nos dan las opiniones Que nos escriben cuando hacemos una pregunta, nos dan sugerencias y demás Ven todo esto que está acá, que pareciera que está todo sucio Hemos tenido problemas en una de las trailas que teníamos usando Se ha roto un pedazo del piso de una traila Y tal vez es una situación que te puede estar pasando a ti O que puede estar pasando a una persona que conoces o que vive en una traila Por eso te pedimos que si sabes de alguien que puede estar viviendo en una traila O que puede pasar esto, o que si a vos está pasando Te quedes en el video o le compartas en el video Porque te vamos a mostrar y a comentar cómo arreglarlo Cuando se te rompe un piso en una traila, tranquilo que no es un problema de muerte Hay manera de arreglarlo Así que vamos con el video Te voy a ir mostrando el trabajo que se está haciendo Y que lo puedas hacer y te guíes cómo hacerlo Dale, vamos para allá Todo este desorden que está haciendo acá es simplemente porque estamos trabajando en la casa Y quiero comentarte algo que es muy importante antes de ver el video Que es por qué se pudrió el piso de la traila No es que una traila se pudre porque es una traila o porque es una mobile home El piso se pudrió gran parte alrededor de todo lo que va el zinc La mesa de la cocina, el lavaplatos Por eso está todo lo de la cocina tirado en la mesa Se encontró que había una gotera en una cañería Que esa gotera que parecía tan insignificante en su momento Que muchas veces ponían un territo para juntar el agua o cualquier cosa de esas Bueno, esa gotera tan insignificante hizo que se pudra todo el piso de la traila Bueno, a simple vista el piso lo vas a ver como que estuviera bien Que no tiene problemas Lo vas a ver que está bien el desorden de todo lo que estábamos desacomodando Y ahí pusimos unas heladeras Porque vieran, fíjense ahí El piso como que está hundido Lo hundimos a propósito Pero ya lo notamos que estaba blando en esa parte Entonces seguimos rompiendo un poco más Y a ver hasta dónde llegaba De paso ahí se había mucho olor a humedad Cuando empezamos a abrir toda esta parte Por lo cual decidimos continuar rompiendo todo Ahora acá noten que tuvimos que romper toda la estructura donde estaba el zinc Y las condiciones como estaba Bueno, las personas que reparaban No tenían ni idea como estaba sentado el gabinete Porque no tenían ningún tipo ya de sostén Y todo esto fue lo que se tuvo que quitar Gracias a Dios las manchas negras que se ven en los tirantes No habían afectado Y cuando nosotros pensamos que ya había terminado Empezaron a ver ellos que había parte que seguía floja en el piso Nosotros agradecemos mucho a estas personas Por el trabajo consciente que han hecho Porque es sumamente importante que no quede ni un mínimo rastro de humedad En ninguna tabla Hay que quitar hasta el último rastro de humedad Y si es posible un poco más de la parte sana también Para que no siga afectando a lo que es la humedad Nada, ¿verdad? Nada, ¿verdad? El paso final que muchos se olvidan es reforzar el cajón completo donde va a ir instalado el playbook arriba como lo estamos viendo aquí que están justamente haciéndolo ellos Y acá es cuando queremos compartir el teléfono de Nevio Esto se llama prolijidad cuando se trabaja en una casa Estaban demoliendo un piso y no veíamos un rastro de astillas ni de suciedad de la madera Todos lo juntaron en bolsas, todos lo tiraron, trabajaron los cortes muy prolijos Y se aseguraron que no hubiera nada más infectado que pudiera afectar el piso Bueno, nosotros decidimos ponerle doble plancha de playbook, que es la zona más delicada que es lo que Nevio está haciendo ahora con su equipo Bueno, como hemos visto anteriormente ya se ha puesto la plancha más gruesa de playbook Esta que se ve más lisa es la que va arriba, que es bien finita El trabajo ha finalizado, se ha solucionado todo el problema del agujero que tenía el piso en la Mobile Home Hemos comprado un gabinete nuevo Solamente nos falta poner el vinyl como ustedes van a ver ahí Acá les dejamos un enlace arriba para que vean cómo es que se pone un vinyl y cómo queda Ya todo el piso reparado Y este es el caño que sube de la trailer Está súper mal hecha la instalación Mañana van a estar trabajando en recortar todo el caño Dejarlo más al ras Acomodar la estantería Y la gotera insignificante caía de aquí Que ustedes están viendo Esa gotera fue Acá pusimos unos tarritos para que ir juntando hasta mañana que van a repararla Esa gotera hizo que todo el piso entero Donde estaba el zinc, el aparador de la cocina Se haya pudrido entero al pasar el tiempo Bueno gente, recuerden siempre cuando las cosas están comenzando Si tienes una pequeña gotera en tu casa Y especialmente en la cocina Repararlo para que no te pase esto Si te das cuenta Es todo, 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 todo Lo que se cambió, lo podrido Era justo donde estaba la gotera de la cocina Entonces mañana va a estar terminando de reparar todo esto Comparte el video Realmente si le das un like y lo compartís Y me dejás aunque sea un comentario YouTube le encanta eso Y nos pone los videos en las primeras posiciones Y también nos ayuda un montonazo A continuar con el canal Nos motiva a continuar haciendo videos Porque sabemos que te gusta Y especialmente se lo compartas a alguien Que vive en una móvil home O que quiere comprar Porque estas cosas le van a ayudar muchísimo Para que él se tenga cuidado Acerca de qué tener en cuenta Y qué no en una trailer Así que estamos preparando el video de la casa que compramos Cuando vamos a vivir con Natalín Estamos preparando, estamos grabando Estamos haciendo algunas restauraciones Tenemos varios suscriptores que nos contactaron Para ayudarnos a hacer las reparaciones En la otra móvil home Así que un gran abrazo para todos ustedes Y en cuanto estén haciendo los trabajos Vamos a estar también haciendo sus videos Para que ustedes los conozcan Y también vean los trabajos que están haciendo Un gran abrazo Nos vemos en el próximo video Chau Chau